¡Aleluya! ¡Aleluya! Aunque sea con problemas, pero a Cristo no lo dejó Aunque sea criticado, pero a Cristo no lo dejó Aunque sea despreciado, pero a Cristo no lo dejó Aunque sea con dolor, pero a Cristo no lo dejó Pero yo lo sé Que Cristo la vida me ha dado Pero yo lo sé Que Cristo la vida me ha dado Pero yo lo sé Que Cristo la vida me ha dado Pero yo lo sé Que Cristo la vida me ha dado Hermanos predicadores Hermanos pastores Cuántas críticas hay en este mundo ¡Aleluya! 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 Aunque sea con problemas, pero a Cristo no lo dejó Aunque sea criticado, pero a Cristo no lo dejó Aunque sea criticado, pero a Cristo no lo dejó Aunque sea criticado, pero a Cristo no lo dejó Aunque sea criticado, pero a Cristo no lo dejó Pero yo lo sé 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 Que Cristo la vida me ha dado Pero yo lo sé Pero yo lo sé Pero yo lo sé Que Cristo la vida me ha dado Que Cristo la vida me ha dado Pero yo lo sé Pero yo lo sé Que Cristo la vida me ha dado Señor ¡Aleluya! 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 el chaleza o no va a tu caba, no van a criticar, no van a expresar, pero un tazacul va a su mejor iglesia, es el mejor templo de tu espíritu santo, hermano, hermano, somos el templo de la espía.